¿Qué es la heridas del hombre y la mujer de hoy? Vamos mal, ¿no? Hoy en día se habla de comunicación positiva y todas esas cosas. Y entonces, pues, hubiese sido mejor decir las cualidades del hombre y de la mujer de nuestro tiempo, que claro que las tiene. Claro que hay muchas cualidades positivas, ¿no? Pero a mí me parece que vamos a dejarnos de postureos y que estamos llamados a superar las falsas dicotomías entre que si lenguaje negativo, lenguaje positivo, porque muchas veces cuando ponemos toda la atención en esa especie de lenguaje correcto, pues por ejemplo, resulta que es mucho más propio de nuestro día decir tenemos que trabajar por una cultura que valore la vida. Vale, muy bien. Estupendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos decir que tenemos que luchar para alcanzar el aborto cero. ¿Por qué no lo puedo decir negativo? A ver. Yo creo que tenemos que utilizar un lenguaje que nos entendamos fácil. Y de hecho, si os fijáis, el lenguaje de la revelación, el que Dios ha utilizado para hablar con nosotros, es muy clarito. Es un lenguaje que utiliza la forma positiva y la negativa y las compagina fácilmente. Fijaros en los mandamientos de la ley de Dios. Tan pronto se te dice, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas como se te dice, no mates, no robes. Se habla en positivo, honra a tu padre y a tu madre, pero también se te dice, no mientas. O sea, el Señor ha utilizado una manera muy directa de hablar con nosotros. Y obviamente, ese afirmar las cosas en positivo y en negativo, creo que nos ayuda a entendernos. Un lenguaje sin doblez, ¿no? Que quisiera que es... Estoy un poco justificando por qué quiero hablar de las heridas. Alguien dijo que no llegamos a tener la conciencia plena de nuestros pecados hasta que llegamos a sabernos perdonados. Solo cuando te sabes perdonado es cuando te enteras de lo que has hecho mal. De hecho, este domingo... No voy a sacar los colores a nadie de cuál fue el evangelio del domingo, ¿eh? Pero bueno, me imagino que en esta ocasión la pregunta es fácil, ¿no? Cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo, ¿en qué momento el hijo pródigo se da cuenta de la gravedad de lo que había hecho? Se da cuenta de la gravedad de lo que había hecho cuando recibe el perdón. El momento en que su padre le perdona, de esa manera dice, madre mía, ¿qué daño he tenido que hacer yo en el corazón de mi padre para que tenga esta alegría por mi retorno? Solo cuando uno ha sido perdonado es cuando se da cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Por eso también nos pasa eso con las heridas. La conciencia plena de nuestras heridas solo la solemos tener cuando empezamos a experimentar la sanación de ellas. Por la gracia de Cristo. Solo si ya empieza a experimentar un poco. Como Cristo me sana de mis heridas, me empiezo a enterar de qué heridas tengo. Porque uno puede tener heridas y no enterarse de ello, que es lo peor que puede ocurrir. Y es imposible conocernos a nosotros mismos sino desde la mirada de Cristo. Sin su mirada no tendríamos la capacidad de conocernos. Hay una frase de San Bernardo muy potente, que la voy a mentar más de una vez en esta charla, una frase de San Bernardo que dice El desconocimiento de nosotros mismos genera soberbia. Pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Que es peor todavía. Por eso es muy importante conocernos desde Jesucristo, a la luz de su mirada. Y lo cierto es que no podemos bajar al sótano de nuestra vida solos. Porque da miedo. Y además no verías mucho, está muy oscuro. No te enterarías de la mitad de lo que hay en el sótano. Necesitas bajar con Jesús. Necesitas bajar con la luz de su mirada. Y entonces conoces muchas cosas. Y no sientes miedo también de tus heridas. En resumen, que vamos a hablar de nuestras heridas. Pero no desde una concepción negativa contrapuesta con la positiva. Porque igual que cuando hablamos de la pasión de Jesucristo. Esa pasión de Jesucristo. Estamos meditándola en quien ya está resucitado. También vamos a hablar de nuestras heridas que están siendo también sanadas por Jesucristo. Gracias a Dios, el corazón del hombre no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y la última palabra no la tienen las heridas que hay en tu corazón. La última palabra la tiene la sanación de Jesucristo. Algún día, yo he escuchado a más de una persona decir esto, ¿eh? Benditas heridas que me han permitido conocer a Jesucristo. Que uno pueda hacer la lectura de su vida de decir, yo en mi vida he recibido zarpazos muy gordos, pero gracias a esos zarpazos he acudido, ¿no?, a conocer a Cristo y le he conocido. Dios ha servido de esas heridas. Si yo hubiese sido un feliciano, si hubiese sido un happy y todo me hubiese ido bien, posiblemente no hubiese conocido la redención de Jesucristo. Bueno, este es el punto de partida, ¿no? De por qué vamos a hablar de las heridas. Parto de una imagen de C.S. Lewis, que supongo que algunos de vosotros ya conoceréis, ¿no? A la hora de describir cómo es la cultura cristiana, C.S. Lewis utiliza una imagen que es cómo es este mundo secularizado, esa cultura secularizada europea que ha dado la espalda a sus raíces cristianas. Y él la compara como cuando uno va por el mar y va navegando y encuentran los restos de un naufragio. De un naufragio que está ahí, pues bueno, ha habido un naufragio y dice, mira, mira, está ahí flotando un timón, está flotando ahí un remo, ahí está flotando un baúl. Son los restos de lo que en un tiempo fue un barco. Ese barco fue esa cosmovisión, esa cosmovisión cristiana que configuró una sociedad que hubo una gran tempestad, un rechazo, ¿no? Un dar la espalda a las raíces cristianas hubo un naufragio, pero gracias a Dios hay muchas cosas que flotan. Y hay muchos valores cristianos que siguen flotando en medio de esta sociedad que se dice post-cristiana, pero que sí. Hay muchos valores que tienen sus raíces en el cristianismo. Muchos. Lo que pasa es que todos ellos no están conectados, están desconexos. Y esto también es el motivo por el que nos suele llamar la atención de las grandes contradicciones que hay en nuestra cultura. Muchas contradicciones. Esto suele ser de chiste muchas veces. Las contradicciones de nuestra cultura te hacen a veces reír. Eso que dice Jesús que colamos un mosquito y tragamos un camello. Lo vemos continuamente. Y pues, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues hay una sensibilidad, gracias a Dios, muy grande contra la violencia machista, ¿no? Y luego nos parece que la pornografía es la expresión del amor libre. Pero, hombre, la pornografía no será la que genere esa utilización, esa utilización de una mujer como un objeto de usar y tirar. No habrá una relación entre ambas cosas. O, por ejemplo, está de moda ese respeto, esa... Por ejemplo, la búsqueda de la medicina natural, ¿no? Todo lo natural. Incluso poniendo así bajo sospecha las vacunas y cosas por el estilo. Y luego nos parece lo más normal asumir el recurso a los anticonceptivos, ¿no? Pues como si fuese un medicamento para sanarnos de alguna enfermedad. Y decir, hombre, pues a ver cómo compaginamos esa sensibilidad ecológica con eso, ¿no? Hay grandes contradicciones, ¿no? Y qué decir, yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo que gracias a Dios, ¿no? Hemos pasado la época del terrorismo de ETA, pero yo recuerdo cómo... Vamos a ver si no, haber vivido, ¿no? En mi juventud ver que... Pues que en nombre de la ecología, del respeto al valle de Beizarán, o de la lucha contra las nucleares, haber visto el terrorismo justificar el asesinato. Diciendo, pero hombre, pues si en nombre de la ecología asesinamos, ¿qué es esto, no? Y recuerdo, pues como algunos ingenieros, allí la central nuclear de Lemónice, etcétera, fueron asesinados en nombre de la ecología. Pero bueno, sí, podríamos inventar montones de contradicciones de esta cultura en la que flotan elementos cristianos, pero falta la estructuración, ¿no? Por ejemplo, el dogma de la libertad, el sacrosanto dogma de la libertad. Todos somos absolutamente libres, no tenemos un pensamiento. A ver, jamás hemos estado más sometidos todos a un pensamiento políticamente correcto. Jamás ha habido más dificultad de que alguien desafine. Y os lo digo por experiencia, ¿eh? Porque cuando alguien dice algo que verdaderamente se está saliendo del coro, vamos, las resistencias que tiene son tremendas. Al mismo tiempo que abrazamos la ley, hacemos un dogma de la libertad, luego resulta que estamos llenos de contradicciones. Entonces, bueno, pues, digamos que nuestra visión, nuestra visión es negativa. No, no es negativa. Es decir, es que el cristianismo es muy resistente. La prueba es que no termina de hundirse. Es muy resistente. Ahí está ese remo flotando. Ahí está ese timón que no, por mucho que el barco naufragó, no termina de hundirse. El cristianismo es muy resistente. El reino de Dios sigue actuando. Por ejemplo, permíteme que os comparta una cosa de las que últimamente me estoy fijando más. Porque te fijas, ¿no? En detalles y dices, mira esto. Por ejemplo, el tema de la publicidad. Que los spots publicitarios suelen ser muy interesantes, ¿no? Por ver en ellos qué valores son los que inciden en la sociedad, ¿no? Y está claro que el materialismo no convence, no llena el corazón. Y entonces los spots publicitarios tienen que buscar otro lugar para entrar en el corazón de los que van a ser sus consumistas. Los que van a ser los que consuman sus productos. En un tiempo, pues para vendernos un producto se nos decía, antes y después. ¿Qué eficacia tiene un producto? O se nos decía, esto es barato. Pero obviamente en este momento así no se vende un producto. Se están buscando el recurrir a determinados valores. Se están buscando en la propia publicidad entrar en diálogo con el corazón del hombre. Abrazar causas sociales. Es curioso, la publicidad hace eso. La publicidad busca abrazar causas sociales. Tenemos que vernos más, ¿eh? Y dice, bueno, ¿viste? Y los de Ikea, que hacen una campaña en Navidades desconectando los móviles. Porque tenemos que convivir en Navidad si desconectamos los móviles. Fíjate tú, ¿no? O se hacen becas de emprendimiento. Es decir, está claro que también los propios spots publicitarios han detectado que hay una evolución de escapar del materialismo en los valores sociales. Y dicen los profesionales publicistas que si en los años 80 el valor principal que tocaba el mundo publicitario era el estético, en los años 80, en los 90 era el de la salud, por la década del 2000 era la superación física, en el 2010 la superación mental y ahora, en este momento, el valor principal que los spots publicitarios exploran para conectar con la sed del corazón del hombre es el del autoconocimiento, la transformación, el encuentro, lo sencillo, el valor de lo familiar. Es curioso, ¿eh? O sea, es decir, es que el materialismo termina por asfixiar. La gente vive en el materialismo pero su corazón está fuera del materialismo. Vivimos en el materialismo pero nuestro corazón está fuera de él. Entonces, claro, pues dice uno, ¿y esto qué indica? Pues indica que el corazón del hombre está hecho para Dios, está hecho para él. Lo que decía San Agustín, que solamente cuando nos encontremos con él vamos a vivir la plenitud, ¿no? Yo creo que podemos ser optimistas porque el cristianismo es que encaja con esa vocación natural que tiene el corazón del hombre a la felicidad. Ahora, hay un peligro, ¿eh? Un peligro y es que en esa evolución de escaparse del materialismo que he dicho que ocurre dentro de los spots publicitarios, quizás en este momento el gran riesgo, la gran trampa es la nueva era. La nueva era que se presenta como una alternativa y del Cristo sí, iglesia no, estamos pasando a un espiritualidad sí, religión no. Una vivencia, una vivencia de la espiritualidad con esos rasgos orientalistas en los que propiamente no hay un encuentro con un dios, sino que es un confundir la espiritualidad con un objeto de consumo de una búsqueda de relajación y de huida del materialismo. Es decir, quizás en este momento el materialismo no convence a nadie. En este momento quizás nuestra frontera, o sea, el riesgo principal ante el que se enfrenta al cristianismo es esos rasgos de la nueva era. Y es importante conocer cómo es el corazón del hombre. Cómo es el corazón del hombre, ¿no? Dios nos ha dado dos orejas, por algo será, ¿no? Yo creo que una oreja está para ponerla en el corazón de Cristo y la otra oreja está para, como San Juan, que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, y la otra oreja está para ponerla en el corazón del hombre y percibir sus alegrías, sus tristezas, sus aspiraciones, y ver que el mundo necesita, sin duda alguna, necesita de la gracia de Jesucristo. Vamos a ello, ¿eh? Pero vayamos, voy a hacer una descripción de las que me parecen las principales heridas. Voy a hablar de cinco heridas. De las principales heridas que están presentes en el corazón del hombre y de la mujer de nuestro tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo que describo las heridas, describo también cómo es la gracia sanadora de Cristo. Las heridas se traducen en una falta de unidad interior, en la ruptura interior, en estar interiormente dividido, en tener deseos irreconciliables, en percibir dentro de nosotros como un dualismo, una contradicción. Las heridas se suelen traducir en esa experiencia de falta de unidad interior. Mientras que la gracia de Cristo es unificadora, unifica nuestra vida. Uno, cuando más se acerca a Dios, es más sencilla de las cosas. Todo está unificado, todo está unido, todo se punta en Cristo. Y cuando es el Espíritu Santo el que mueve su vida, la vida cada vez la ve más sencilla. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios, la vida cada vez es más complicada. Bien, bien, cinco heridas, decía. La primera herida. La primera herida es la que hace referencia a la crisis de identidad, que es el hombre. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Dios creó al hombre, en esa imagen preciosa del Génesis, creó al hombre del barro de la tierra e insufló su aliento en su nariz. Es una imagen que describe esa dualidad, que no dualismo, dualidad de cuerpo y alma, en la que se nos recuerda que el hombre es un espíritu encarnado y es un cuerpo espiritualizado. Es cuerpo y es alma. Y Dios nos ha creado una unidad interior, una perfecta unidad. Pero nosotros, por nuestra herida interior, experimentamos una gran división. Experimentamos como que el cuerpo y el alma no están integrados. Que hay una dualidad dentro de nosotros muy grande. Y sufrimos, muchas veces eso, ¿no? O sea, vamos un lío y a veces sentimos nuestro cuerpo como enemigo de nuestra alma. No experimentamos la unidad interior y con mucha frecuencia el hombre, pues su tentación es una alienación. Me voy a poner a buscar en el orientalismo una alienación que me haga buscar la paz porque no encuentro esa unidad interior y busco escapar del materialismo, escapar del hedonismo en un refugio alienante. Y sin embargo, fijaros bien, y ahí viene también, bueno, pues todas las teorías de la reencarnación. Que en el fondo es no estar, no aceptar, ¿no? La propia corporalidad, no terminar de aceptarla y estar pensando en desprenderme de mi cuerpo, ¿no? Para buscar, para buscar una especie de superación de la corporalidad. Bueno, pues fijaros bien. Frente a esta tentación del dualismo, la gran noticia del cristianismo es la resurrección de la carne. La gran noticia es de que la carne, nuestra corporalidad, está llamada a participar de la resurrección de Jesucristo. Nosotros no creemos únicamente, ¿no?, al modo oriental, según esas pautas de tipo orientalista, ¿no?, que son dualistas. No creemos únicamente en la salvación del alma, no. Cristo ha redimido al hombre entero, nuestra corporalidad está plenamente glorificada en Jesucristo. Luego, para nosotros no hay dualismo que valga. Habrá una dualidad de alma y cuerpo, pero no dualismo, porque el dualismo hace referencia a una no integración. A una no integración interior. La creación vio Dios que todo era bueno. Nuestra corporalidad es buena. Y está llamada la resurrección. Entonces, hace importantísimo. Toda esta corriente, ¿no?, orientalista que estamos en este momento, ¿no?, viendo en ella una especie de enajenación, intento de huir, ¿no?, de huir del materialismo sofocante, refugiándonos en ese dualismo oriental, no ha conocido la gran noticia de la resurrección de la carne. Esa es la primera de las heridas. La segunda herida es la que hace referencia a la fundamentación de la propia autoestima. ¿En qué fundamentamos nuestra propia autoestima? Este es uno de los grandes dramas. La palabra autoestima actualmente está ocupando una parte importantísima de la psicología, ¿no?, y de tantos libros de autoayuda que por aquí y por allá se están difundiendo. Fijaros, lo que está claro es que hay una gran dificultad, ¿no?, de buscar en qué se funda tal autoestima. Y, paradójicamente, nuestra cultura es al mismo tiempo vanidosa y desesperada. ¿Cómo se puede tener al mismo tiempo tentaciones de vanidad y de desesperación? A ver, ¿cómo se hace eso? Pues eso ocurre, ¿eh? Que la misma persona, en horas, en momentos distintos, o depende delante de quien esté, peca de presunción, de vanidad o de desesperación. Y eso, pues eso es así. En esta cultura somos vanidosos, presuntuosos, y luego somos, nos venimos abajo, ¿no? Porque está mal fundada nuestra autoestima, está mal fundada. Pretendemos fundarla ante los ojos de los demás, pretendemos fundarlas ante el reconocimiento de los demás. Ese es el gran problema, ¿no? Cuando uno intenta fundar su autoestima en el aplauso de los demás, en el reconocimiento de los demás, mendigando su afectividad, mendigando su aplauso, eso es un drama, es un desastre, ¿no? Sin embargo, la gran aportación del cristianismo es la siguiente, ¿no? Hay una gran noticia. Yo soy amado por Dios, luego existo. Soy amado, luego existo. Existo porque he sido amado. Ese pienso, luego existo de Descartes es terrible, porque es intentar explicarte desde ti mismo. Y eso te encierra en un bucle que no va a ningún lado. Mi ser nace de un amor libre de Dios que me ha creado. Estoy aquí no por casualidad, no por equivocación. Dios me ha querido, Dios me quiere. Luego mi autoestima se funda en ello. Se funda en ello. Mi público es Dios. No son los aplausos de los demás, ¿no? No es el reconocimiento de los demás. Esto es importantísimo. El mundo sin saber en dónde funda su autoestima, sufre, sufre. Y es perfectamente manipulable por aquí y por allá. El amor de Dios funda nuestra dignidad, ¿no? Y funda nuestra autoestima. Y eso nos descubre cuál es la vocación que tenemos. Tenemos una vocación a amar. Hemos nacido del amor de Dios y nuestra vocación es al amar. Es al amor. Y la felicidad no es un fin en sí misma, sino que es la consecuencia de haber entregado nuestra vida amando a un ideal que merezca la pena. Hemos nacido para ello y en el olvido de nosotros mismos es como somos felices. Yo tengo la suerte, ¿no? De vivir con mi madre, que va a cumplir 90 años además del mes de mayo. Y digo, muchas veces la observo, la observo y digo, esta es una mujer, pertenece a una generación perfectamente olvidada de sí misma y cuya felicidad ha sido hacer felices a los demás, ¿no? Yo la he observado desde pequeño, la he observado en esa percepción de olvido de sí misma maravillosa. Os cuento que como anécdota de esas de infancia, ¿no? Que yo decía, joder, qué suerte tenemos en nuestra familia, ¿no? Tenemos una suerte muy grande porque cuando preparan el pescado al horno, pues para repartirlo bien, para que llegue para todos, como a la madre le gusta la cabeza, pues joder, viene perfecto el reparto. A ella le gusta la cabeza, pues es que es perfecta la cosa, ¿no? Y además luego como cuando se hace al horno el bizcocho, pues como a nuestro padre le gusta la parte quemada, pues todo viene genial. Tenemos una suerte maravillosa, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que no sé qué fiesta, qué cumpleaños de quien era, pues fuimos a un restaurante, ya no sé qué años tendría, era pues un canajo, ¿no? Pero entonces, claro, yo cuando le dije al camarero que a mi madre que le pusiese la cabeza, que le gustaba, vi un poco la cabeza, la cara que pusieron de sorpresa a todos y allí me di cuenta de la historia. Dije, pero a ver, chaval, tú eres un poco tonto, ¿no? Pero claro, me di cuenta de que, bueno, pues de que mi madre eso era natural. O sea, yo no lo había percibido como algo que ella lo hiciese, como un acto sobrenatural, como un vencimiento de sí mismo, no, yo hubiese pensado que eso era así, porque no se notaba nada. Y es que eso creo que únicamente puede lograrse cuando uno ha tenido conciencia del amor del que ha nacido y entonces es que lo proyecta en los demás sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Su autoestima está fundada en ello. Tercera herida. La tercera herida es la herida la herida que acontece también en la familia. Tenemos una vocación comunitaria en la familia. Y la familia es testigo de lo mejor y de lo peor. Es nuestro oasis. Es nuestro salvavidas. Y también es la casa de los horrores. La familia es eso mismo, ¿eh? Es nuestro oasis y la casa de los horrores. Todo eso pasa al mismo tiempo en una familia. ¿Te das cuenta que sufrimiento es que yo proyecte lo peor de mí mismo con las personas que más quiero? ¿Acaso esto no le ha pasado a alguno que está aquí presente? No sé, en Finlandia o así, en algún sitio, ¿no? ¿Cómo es posible que yo con las personas que más quiero sea con las que le saque lo peor de mí mismo? ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué drama es ese, no? ¿O qué drama es que yo reproduzca las miserias morales que he odiado en los que me han educado? Yo he odiado, pues, un defecto de mi padre y yo lo reproduzco. ¿Qué lo reproduzco? Que sí, que lo reproduzco. ¿Cómo es posible eso? ¿Pero qué? Pues es así, ¿no? O sea, existe una gran batalla, una gran batalla en torno a la familia. Una gran batalla, ¿no? Satanás obviamente quiere, es consciente de que ella es la fuente de la vida y la tiene como enemiga primera, ¿no? Como intentando combatirla. Y la gran aportación del cristianismo, la gran aportación de la iglesia, es predicar la familia como el evangelio de la familia. El evangelio, ¿no? Yo esta semana pasada mandaba dos mensajes a redes sociales, al día una píldorita, y mandaba esos dos mensajes sobre lo que es la familia, ¿no? Diciendo que la tarea de los padres consiste en reflejar en sus hijos el rostro de Dios. Diciendo, ¿qué responsabilidad me ha dado Dios en la vocación en la familia de que yo proyecte, ¿no? El rostro de Dios en mis hijos. Esta es la gran aportación, ¿no? Que podemos hacer para la familia es nuestra propia conversión. ¿Qué le voy a regalar? Dentro de poco vendrá, pues eso, ¿no? Es el día de la madre. El día de la madre. ¿Y qué le vamos a regalar? ¿Por qué no le regalo mi conversión? ¿Por qué no le regalo...? O sea, la mayor aportación que yo pueda hacer a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, es la propia conversión. Es la gran batalla la que está aconteciendo, ¿no? En el seno de la familia. Daros cuenta de que la familia es la escuela de la socialización y que cuando no ha existido, ¿no? Cuando no ha existido una experiencia de comunión y gozosa en el seno de la familia, eso se proyecta después a la sociedad. Y vivimos un aislamiento tremendo, no sabemos convivir entre nosotros y muchas veces vivimos, pues eso, ¿no? Cada uno aislado en su burbuja sin saber convivir con los demás porque no ha tenido una experiencia gozosa de convivencia en el seno de la familia. Y curioseamos el mundo, miramos el mundo como si fuese un juego del gran hermano, curioseamos a los demás y vivimos encerrados en nuestra burbuja. Por eso, en la familia hay una gran herida, pero al mismo tiempo, en la familia está la gracia de Cristo ofreciéndose para la sanación de las heridas. Cuarta herida. La cuarta herida que está también muy presente entre nosotros es las heridas contra nuestra libertad, contra nuestra templanza, las heridas de las esclavitudes. Hay muchas, en este momento, hay muchas esclavitudes que nos tienen atrapados. Recuerdo un chiste de Miguelito, el compañero de Mafalda, que iba andando y entonces, andando ve que había una lata, una lata vacía, la mira, sigue para adelante, pero se arrepiente, vuelve y finalmente le pega una patada a la lata, y dice, hasta mis debilidades son más fuertes que yo. No he conseguido superar la tentación de pegarle la patada a la lata. A ver, ese chiste de Miguelito hacía referencia a que una de las características de nuestra sociedad, en la que el materialismo, el hedonismo, nos han ido haciendo fácilmente presa de una debilidad de voluntad que nos hace presa de las adicciones y que nos hace presa de muchas esclavitudes. Y en este momento, hay una falta de ejercicio de la templanza, del dominio de nosotros mismos, del señorío. Sí, permíteme decir esta palabra, señorío. Jesús es el señor y quiere que nosotros tengamos señorío, de que tengamos el dominio también de nuestra voluntad. Y hay muchos fenómenos, ¿no?, de adicciones en este momento que nos están atrapando y nos están quitando el señorío, nos están quitando la libertad. por ejemplo, la pornografía por internet, que hace un daño tremendo. Los confesores somos testigos de hasta qué punto la pornografía en internet nos está siendo un instrumento de generar esclavos, de robarnos la libertad para la que hemos nacido. Y fijaros bien en una cosa, la dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer de serlo. Esa sí que es una dictadura bien consolidada, porque mira, si tú tienes a la gente remando en galeras, mientras que remen, hombre, no sentirán placer en remar en galeras, ¿no? Estarán diciendo, pero es que es posible que se generen esclavitudes en las que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Y entonces, no terminen de descubrir que tengo que romper estas cadenas. Bueno, y entonces, frente a esta gran herida también de nuestro tiempo, tenemos que recurrir, ¿no?, a la gracia de Cristo liberadora. Y creo que la Iglesia en este momento está llamada a hacer una gran aportación para la sanación y liberación de tantas esclavitudes. A través de la confesión, a través de la dirección espiritual, a través de los centros de orientación familiar, terapias de sanación. Hoy en día, los centros de orientación familiar creo que son casi lo que el Papa decía a ese hospital de campaña que necesitamos. Este es un punto muy importante porque creo que el mundo está lleno, está plagadito, por ejemplo, la adicción que se están generando las tecnologías. La adicción de las tecnologías es también algo que estamos percibiendo lo que nos viene encima, ¿no? Esa falta de señoría, de libertad y de dominio sobre nosotros mismos. Y en quinto lugar, la quinta herida, la ideologización de estas heridas, de estas adicciones. Que esto es lo que entra en el campo de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? De alguna manera, es convertir las heridas en ideologías. Es como cuando uno respira por sus heridas, en vez de respirar por los pulmones. Tienes heridas, pero claro, la ideología de género consiste en que tus heridas se convierten en pulmones. Entonces voy a respirar por mis heridas. Esa es la ideología de género. Elevar las heridas a categoría de derechos. Es decir, convertir el fracaso en ideología. Es decir, bueno, pues ya que no tengo templanza, ya que no tengo el dominio de mí mismo, ya que me veo esclavizado, ya que me veo, bueno, pues ya esto lo convierto en un derecho. Voy a rediseñar la antropología. Voy a decir que yo en cada momento hago lo que me da la gana. Bueno, cuando alguien dice yo hago lo que me da la gana, es que la gana esa señora manda mucho. La gana es una dictadora. La gana te tiene agarrado por el cuello. Tú haces lo que te manda y tú obedecer. Es que, es curioso, ¿no? La ideología de género en el fondo se ha introducido como la ideología bajo el engaño de la ideología del deseo. hago lo que mi deseo me dicta. Es que mi deseo no es mi voluntad. Es que confundir deseo con voluntad es una confusión mortal. Confundir deseo y voluntad es nuestra, es la pertención del hombre. Es que mis deseos coinciden con mi voluntad. Pues no. Por ejemplo, cuando suena el despertador y en tantos otros momentos de la vida, el deseo y la voluntad no coinciden. Y cuando uno pierde esa perspectiva en materia de sexualidad, en materia de efectividad, pues claro, es que, a ver, pues es que estamos perdidos. Uno puede sentir deseos, pero sabe que su voluntad es distinta. A veces distinta. Entonces, curiosamente, en esa visión ridículamente romántica, muchas veces se comenzó diciendo que uno tiene que, no se puede negar sus deseos, tiene que dejarse llevar por su intuición, no puede pretender ser un racionalista. El amor es un avente intuitivo, tú tienes que dejarte llevar por tus deseos, ¿no? A ver, esa es una visión absurda, irracional de la afectividad en la que el hombre acaba siendo esclavo de sus deseos, ¿no? y confunde deseo deseo con voluntad. Por eso, repito, que la ideología de género, en el fondo, es la que ha elevado las heridas del hombre a categoría de derechos. Las heridas a categoría de derechos y ha convertido las heridas en unos pulmones cuando no estamos llamados a respirar por nuestras heridas, sino estamos llamados a respirar desde la razón, desde la revelación, obviamente. ¿De qué manera el cristianismo está llamado a desenmascarar esa ideologización de nuestras heridas, esa pretensión de la ideología de género? Pues primero, vamos a ser claros, yo creo que haciéndolos muy humildes, muy humildes en el conocimiento de la verdad. Hay un refrán que dice que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Claro, esto es lo que ocurre con la ideología de género. Si uno no vive como piensa, acabará ir justificando ideológicamente lo que tenga que justificar para así dar un marco, un marco ideológico a su desorden de vida. Creo que el cristianismo está llamado a decir no te engañas, no te engañas. es decir, es tu propia conversión la que te va a llevar a descubrirte a ti mismo. Dios te ha creado bien y dio Dios todo y era bueno. Con lo cual no te avergüences de tu naturaleza, de tu ser creado por Dios, de tu masculinidad, de tu feminidad. No te avergüences de ella, ¿no? Y al mismo tiempo el cristianismo te dice existe un pecado original que consiste, que es distorsionador y por lo tanto no pienses que todos los impulsos que pueda tener nuestra naturaleza o que todos los deseos que puedan nacer en un momento son deseos que coincidan con el bien de la naturaleza o con la verdadera voluntad del hombre. aprende a distinguir entre deseos y voluntad y descubre el respeto a tu propia creaturalidad. Creo que esta es una gran aportación del cristianismo para que las heridas no terminen constituyéndose en derechos y en nuestra ideología predominante, ¿no? Bueno, pues clave de respuesta frente a estas heridas aunque ya he ido apuntando, ¿no? He ido apuntando de una y otra manera distintas respuestas. Cuando uno va por los aeropuertos que estuve la semana pasada en dos días en Roma y haces un pues en Barajas o donde sea o en el que toque o en Barcelona el cambio del avión para ir a Roma te metes un ratito en las librerías y te das cuenta de que están llenas llenas de libros de autoayuda. Algunos serán mejores y muchos son una basurilla. Entonces, y dice uno, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos frente a todas estas heridas? A ver, yo creo que hay una cuestión clara. Hay alguien que te quiere ayudar. Hay alguien que te está buscando y ese es Dios. El hombre que tiene tantas heridas y al mismo tiempo está, venga que producir libros de autoayuda, autoayuda, a mí me recuerda mucho a un hombre que está muerto de hambre mientras está sentado sobre la trampilla que cierra la despensa de la bodega. Que está sentado encima de la trampilla de la bodega, ¿sabes? Ahí tiene la despensa. O aquel hombre que está solo desesperado por su soledad mientras se apoya en la puerta y tiene detrás de él que es la que le permite comunicarse con las personas que le están esperando afuera, ¿no? O sea, es decir, hay alguien que te está buscando. Es que es Dios el que sale al encuentro del hombre. La clave para mí de la sanación de nuestras heridas está en la apertura a la revelación. la frontera en este momento entre la creencia y la increencia está en la apertura a la revelación. Así como en los años 60 la frontera entre creencia y creencia era la afirmación de la existencia de Dios o todo es materia y no existe nada espiritual, esa era la frontera de los años 70, hoy en día no está ahí la frontera entre la creencia y la increencia. Hoy en día tú puedes creer que hay una energía universal y es como si fueses ateo, no pasa nada. La frontera entre la creencia y la increencia está en ¿Dios ha hablado? ¿Hay noticia de Dios? ¿Dios nos ha dicho algo? ¿Ha venido en nuestra búsqueda? ¿Hay alguien que me está buscando? Ese es el tema clave, ¿no? Creo que la apertura a la revelación es lo definitivo para abordar el drama del hombre. Cuando negamos a Dios que es lo que hace la nueva era se construye un Dios a su medida y se sufre mucho por este camino, ¿no? Dios ha hablado, nos ha mostrado un camino que es el camino de la sagrada escritura del catecismo de la vida espiritual intensa. Repito y esto lo quiero decir con fuerza, ¿no? La frontera entre la creencia y la increencia no es abstracta, es existencial. Lo determinante no es creer que Dios existe, sino de que yo existo para Dios, que soy su hijo amado y reemplazable para él. Eso es lo determinante. No creer que Dios existe, ahí estará, sino que yo existo para él, que me ha venido a buscar, que me ha trazado un camino que me da su gracia para sanar. Eso cambia totalmente, ¿no? La concepción de la vida. En conclusión, a ver, decíamos que la herida se traduce en la fragmentación, ¿no? En la falta de unidad interior, en estar interiormente dividido, en esa experiencia de dualismo, ¿no? Bueno, pues la revelación de Dios es como la gran sinfonía, la gran cosmovisión, la integración de todo, es el equilibrio de todo. Si C.S. Lewis, ¿no?, utilizó la imagen del barco naufragado en el que flotan cosas, ¿no?, flotan, flotan, pero, no están todas ellas, ¿no?, conjugadas, nosotros volvemos al arca de Noé. Y esa arca de Noé que en medio de esa gran inundación, ¿no?, pues fue la salvación del género humano, es la iglesia. Es la marca del Pedro, es la iglesia, en medio de la cual hay una gran sinfonía, ¿no? Yo he tenido la suerte, les voy a decir que es de las cosas más hermosas que me han tocado en mi vida, de explicar el catecismo de la iglesia católica en Radio María, de haber recibido, decir, venga, puntito por puntito cada día, ¿no? Y si no hubiese tenido que hacerlo, posiblemente mi lectura del catecismo hubiese sido mucho más superficial, pero claro, tener que explicar punto por punto hace que te fijes mucho más, ¿no? Y entonces yo he sacado la siguiente conclusión, pero qué gran sinfonía, es que la doctrina católica, la revelación católica, es que tiene un gran equilibrio interior, es que todo está conjugado, todo está unido, es una gran sinfonía, frente a la fragmentación de eso que flota, hay una gran coherencia entre todos los valores, ¿no? Entre todos los valores. Y eso creo que es una gran, ¿no? Una gran noticia que el mundo necesita escuchar. Eso sí, siendo conscientes de que llevamos un tesoro en vasijas de barro. O sea, yo recibo la revelación de Dios y con eso yo no me siento autosuficiente, no me siento seguro, no, no, yo llevo un tesoro en vasijas de barro. Somos conscientes de nuestra debilidad. No por haber recibido esa revelación, no, no, yo lo he escuchado al Papa Francisco una expresión que es de las que más me ha tocado, ¿no? De, en su comunicación y te la repito mucho, y él dice lo siguiente, ¿qué es la fidelidad? Y responde, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no es ser un superman, ¿eh? Un santo can, ¿eh? Un tío que sé que es súper seguro de sí mismo, no. Yo lo puedo todo, no. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Tenemos heridas, pero lo importante es que nos dejemos acompañar. Por cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que nos estamos dejando acompañar. Digo yo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que hemos venido aquí porque somos conscientes de que me tengo que dejar acompañar, de que tengo que dejar que me interpele y así ver cosas que antes no veía y quizás, ¿no? A partir de una cosa que he visto, llevarla a la confesión y ver quién me puede acompañar en ella. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. La revelación de Dios, he dicho al principio y nos hablamos de la frase de San Bernardo, el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Al conocemos a Dios, tenemos esperanza, Él nos quiere sanar, pero además también quiere que tengamos un conocimiento de nosotros mismos que nos haga humildes. y entonces la revelación de Dios nos da los medios de sanación para que en medio de tantas heridas que se están forjando en esta sociedad podamos tener ese acompañamiento de Cristo que nos garantiza que el que comenzó en nosotros la obra buena, Él mismo la llevará a término. Bueno, lo dejo aquí y se nos parece que tenemos un ratito de diálogo. ¿Os parece? Buenas tardes, Luis. Lo primero de todo, muchísimas gracias por su queridísima exposición. Pero si lo más racional aparentemente es lo más cristiano, ¿por qué cree usted que vamos tan acelerados en buscar lo irracional? ¿Por qué el hombre está con esa tendencia tan acelerada hoy en día de ir hacia lo más irracional que al final parece que es lo más anticristiano? A ver, si os fijáis, si os fijáis, en nosotros hay una doble... la doble faceta que nos configura es por una parte la racional y por otra parte la afectiva. Entonces, nuestro mundo se caracteriza por una ausencia ausencia de racionalidad y por un exceso de emotividad. Yo creo que eso nos damos cuenta. Ojo, no sólo se ha atacado la religión en las escuelas, también la filosofía. Al mismo tiempo que se ha intentado arrinconar la religión, se ha intentado también arrinconar la filosofía. ha sido la Iglesia la gran defensora de la filosofía y la historia. Entonces, hay un déficit muy claro de racionalidad. Al hombre se le manipula mucho más fácil por lo emotivo. Desde las emociones se manipula mucho más fácil. Por ejemplo, el mundo del cine, el mundo de caras, por ejemplo, a la hora de introducir ahora la eutanasia, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues hombre, pues tú puedes leer la famosa película de Ramón San Pedro, ¿no? Mar adentro. ¿Qué era aquella película? Pues un ataque a la emotividad. A ver como yo, de alguna manera, fíjate tú, cómo podemos ser tan crueles, etc. Es el ataque a la emotividad. Cuando, por ejemplo, se quiere introducir el aborto, ¿qué se hace? Pues recorrir como recorrir al caso extremo que toque el corazón. Estamos siempre utilizando, ¿no? Esa especie de explotación de la emotividad con una ausencia, una carencia muy grande de racionalidad para, desde ahí, introducir las ideologías, ¿eh? Pues la teoría de la ideología de género, etc., que necesita que haya una especie de eclipse de la razón para poder introducir eso finalmente en su nueva concepción de, bueno, pues de la vida, ¿no? El nuevo orden mundial. Para que el nuevo orden mundial sea introducido, hace más por cierto el eclipse de la razón. Por ejemplo, decir, lo que ocurre es que estas cosas entran poco a poco. En el debate del aborto hubiese sido imposible que en el primer momento, cuando se introdujo el aborto en el año 82, ¿no? ¿Qué fue, no? Se hubiese dicho existe el derecho al aborto. Pues Dios, eso no hubiese dicho en aquel momento nadie. En aquel momento se empezaba a poner el ejemplo de que si de que si la, no sé, el caso más lacrimógeno que uno que sea quiera poner y finalmente con el paso del tiempo sale el derecho al aborto. Por ejemplo, en este momento vemos que si cuando se introduce el debate de la eutanasia nadie va a decir existe el derecho a suicidarse. A ver, eso no se formula así de entrada, más bien. Yo creo que por lo tanto existe al mismo tiempo existe un ataque al cristianismo en sus valores, existe un ataque a la razón de sí misma. Es un oscurecimiento de la razón el que va de la mano de la descristianización. ¿No cree usted que el cristianismo también es permeable a esa emotividad y a esa falta de nacionalidad? Es decir, si nosotros cristianos no estamos más emotivos y menos racionales, más tendenciosos hacia esas heridas y que tan afectamos de lo mismo. A ver, es verdad, es verdad que el hecho de que esta cultura sea tan emotiva es algo con lo que tenemos que contar. Yo me doy cuenta por ejemplo que en las redes sociales cuando envío mi mensaje diario intento intento también conectar con el corazón del hombre porque tú lo que no puedes hacer es jugar con una baraja con la que no vas a ser capaz de conectar con el mundo. Hoy estamos en una cultura en la que para poder llegar a la razón hay que pasar por el corazón. Lo que no toque el corazón difícilmente va a llegar a la razón. Entonces, yo lo reconozco. Creo que no es ninguna manipulación, sino que es partir del hecho de cómo es el hombre obviamente tienes que conocer ese déficit de racionalidad y si tú por ejemplo hoy en día sueltas un discurso muy abstracto pues el personal desconecta rápidamente. Como no llegues al corazón de la gente el personal está desconectando. Como seas un poco no existe una capacidad racional de mantener un discurso abstracto durante 10 minutos. Tienes que poner un ejemplito evidentemente un ejemplo que vaya al corazón que vaya a su vida que vaya al otro eso es lo que la gente le va a mantener es decir hay que contar con el factor emocional pero claro para poder llegar a formar criterios para poder llegar a formar bien la razón no para manipular al hombre como se hace el mundo. Luego quiero decir que no hay que despreciar lo emocional hay que contar con ello lo que ocurre es que quizás hoy en día lo que falta es criterio o sea formar criterio formar un criterio que es una gran carencia del hombre por ejemplo yo en la experiencia que tengo en Radio María de todos estos años cuando hay preguntas de los oyentes que entran y te hacen preguntas obviamente no se trata de un consultorio porque las preguntas que te hace una persona tiene un montón de factores personales que por radio a ver como contestas tú a eso o sea tendrías que hacer un diálogo con ella y siempre terminas diciéndole vaya usted a un director espiritual y él le aconsejará mejor pero tú le respondes para que lo escuche todo el mundo intentando crear un criterio de discernimiento y eso que tú estás diciendo no sirve solo para que haya hecho la pregunta que posiblemente encima no le va a servir del todo porque hay muchas más cuestiones que tendría que repreguntártelas sino para intentar crear un criterio o sea hoy en día falta un criterio de discernimiento un criterio de cómo distinguir lo prudente de lo imprudente cómo distinguir lo bueno de lo malo etcétera yo creo que o lo prioritario de lo secundario etcétera hay que contar con que nuestra generación es emotiva si nuestro mensaje no le llega al corazón no le va a llegar a la mente pero claro tenemos que llegar a la mente no solo al corazón para llegar a formar bien las personas ¿qué hará? ¿qué hará? Ignacio no eso ha sido de búsqueda es río estamos cinco muy nerviosos porque está aquí mi novia está pasando muy A ver, este negocio está dentro porque soy muy tan suyo, porque he sido en Sexto Conquidente y en Ivox y tal. Y bueno, en realidad mi pregunta va a ser la última, pero... Bueno, tengo varias preguntas, tengo dos. La primera es si accede a casarnos en Sansa. No, Sansa que nos accede en una enviada especial que le está metiendo por la porcia a usted y a su hermano. Pero creo que es mejor así. De nada, que fue a un pasado. Claro, siempre puedes ponerlo. ¿Y la segunda cuál era? Bueno, la segunda es que... Igual que estas ideas se han metido poco a poco, yo me pregunto si no habrá que reconquistarlas poco a poco, porque yo veo que hay otro tema como el aborto, por ejemplo. Es que igual es un poco, no sé, facilón en este argumento, ¿no? Pero tú vas a ir sin meterlo. Estos te pasará como quiero. Es que es muy jodido. Pero ya mi trabajo, amo. Y lo mismo con cualquier otra idea. Yo te cuento con el matrimonio molecular. Y claro, entonces, a veces despedimos a nuestros políticos o a los más afines que venga, va, ya, desciéndelo, corre. Pero es verdad que es un suicidio civil. Y, bueno, no sé, es que no sé cómo sería esto. Mira. Dios ha querido que venga. A ver, no sé cómo se tiene que hacer esto. Si es tan limpio y hacer como han hecho hoy, después va cumpliendo el terreno, o con los filios cristianos, con el vecino, con el amigo, o todo a la vez, o de golpe, o a las armas, no sé. Mira, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongo, supongo que muchos vimos ayer la entrevista del Papa con Évole, ¿no? Sí. Que yo decía, madre mía, esta entrevista, cómo va, ¿no? Y, por ejemplo, fue impresionante, ahora que has hablado, ¿no? Pues de matrimonio homosexual y ahora que has hablado del aborto. Fue impresionante esos dos temas, ¿sabes cómo los abordó? Yo dije, madre mía, ¿eh? Madre mía. También pensé y dije, mira, qué providencial es, ¿no? Esa especie de imagen de simpatía, de empatía tan grande que el Papa ha generado en la cultura actual, incluso también intentando manipularla, vamos a ser claros, ¿no? Intentando manipularla. Porque, por ejemplo, hoy ves los titulares que se destacan de lo que el Papa dijo ayer en la entrevista y te das cuenta enseguida que los titulares están sesgados y destacan cosas y silencian, y silencian otras absolutamente, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo el Papa con la fuerza que habló del desastre de la crisis de natalidad, de la natalidad en Europa. O sea, para rato va a recoger eso alguien en los titulares de lo que dijo ayer, ¿no? Aunque eso sea así, yo pensé, mira, Dios le ha dado, ¿no? Ha permitido, ¿no? Que tenga esa especie de popularidad, etcétera, para que pueda en dos temas como estos dos que has mentado tú, ¿sabes? El tema, ¿no? El supuesto matrimonio homosexual y el tema del aborto, para que sea capaz de decir lo que dijo ayer con una libertad absoluta, ¿no? Incluso cuando le habló dos veces del sicario, ¿eh? Cuando por dos veces hizo referencia a que intentar solucionar un problema de un embarazo con el aborto sería como recurrir al sicario, pero vamos a recurrir a un sicario para solucionar el problema, y por si hubiese habido alguna duda, se lo repitió otra vez y le habló del sicario la segunda vez, ¿no? Yo dije, madre mía, ¿eh? Por dos veces ha hecho referencia a que el aborto es como recurrir a un sicario. Y luego dijo, a ver, la frase esa que dije yo, de que todo machismo, de que todo feminismo es un machismo con faldas, pues quizás le dije un poco, no matice suficientemente, dijo, ¿no? Tenía que haber dicho, todo feminismo corre el riesgo de ser un machismo con faldas, ¿eh? Tenía que haberlo dicho. Y lo dijo, ¿eh? Y luego cuando habló del matrimonio homosexual, pues Cojillo dijo, bueno, es que un padre, ¿cómo un padre no va a, cuando, si tiene un hijo que le declara que tiene tendencias homosexuales, ¿cómo no va a tener el padre el derecho a la potestad de poder llevarlo o remitirlo a algún profesional que la acompañe? ¿Cómo no va a hacer eso? Dijo, pues si no es psiquiatra, pues no, pues será psicólogo o acompañante o profesional o lo que sea. A ver, que el Papa haya dicho eso en público, en horario de máximo audiencia, ¿eh? O sea, también proclama hasta qué punto podemos llegar a ser, tenemos que ser, ejercer, ¿no?, la libertad profética de decir algo ante, a ver, ante un mundo, ante un mundo que se escandalizaría, ¿no? Pero también es verdad que al mismo tiempo el Santo Padre ha tenido la capacidad de tener una cosmovisión, ¿eh? Cosmovisión en la que se integran todas las cosas, porque es muy importante que, claro, la autoridad moral viene cuando defendemos el mensaje cristiano en toda su integridad, no de una manera fragmentada. O sea, la misma contundencia que tenemos que utilizar, por ejemplo, para denunciar el aborto, tenemos que utilizar también, por ejemplo, para defender los salarios injustos, los salarios injustos, o cualquier, ¿no?, otro de los, que era otro de los males morales que quejan, que quejan nuestro tiempo, ¿no? Es muy importante para poder tener autoridad moral, ¿no?, en la predicación, tener una cosmovisión íntegra, no parcial, del mensaje cristiano. Ya hay que lo del Catecismo de la Iglesia Católica, a mí me parece que es la bomba, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica no hay tema que no sea tratado, todo ello es una gran cosmovisión y no hay nada que quede al margen, ¿no? Por ejemplo, cuando se habló de la denuncia de decir, ¿y cómo es posible que el Estado español esté vendiendo armas a Arabia Saudí? O barcos. Es que si no hacemos los barcos, los de los astilleros se van a quedar en paro. Bueno, ¿y qué? A ver, es que entonces, para que tengan trabajo, vamos a seguir construyendo armas para que las utilicen de una manera... Es que, claro, es que para poder tener autoridad moral en la predicación del mensaje cristiano, para poder tener la autoridad moral de decir lo que dijo con respecto a la homosexualidad, también hay que decirlo con respecto a la venta de armas a Arabia Saudí y a Yemen. Entonces, yo creo que también hay... Es una gran lección de que la libertad también se consigue, se alcanza, no por un seguidismo de ideologías, sino porque mi público es Dios, mi público es Dios, y mi cosmovisión es la cristiana. No estoy sujeto ni a otro tipo de ideologías, ni a otro tipo de intereses. Entonces, bueno, pues es que esa libertad interior, ¿no?, de tener esa cosmovisión cristiana, tenemos que pedirle a Dios la gracia de tenerla en toda la coherencia del ser cristiano. Y de lo primero, ya hablaremos. Es que los de Donosti somos así. Reflexionaba sobre lo que dijo, de que la experiencia principal es sentirse hijo amado. Y eso hoy no es tan fácil, cuando en las relaciones de familia o relaciones de comunidad, incluso dentro de la iglesia, tener esa experiencia de ser hijo amado, ¿no? Entonces, yo decía, es un hombre afortunado, es un padre afortunado. Puede amar como padre porque ha sido un hijo amado. No quiero decir con esto que si uno no tiene la experiencia en la relación padre-hijo de ser amado, no puede hacerlo, pero todos estamos necesitados de esa experiencia primera, ¿no? Y María Luisa nos repite mucho, yo soy separada. Tenemos un grupo de betanas, que es un grupo de mujeres separadas católicas, nos repite mucho precisamente eso, que somos hijas amadas del Señor. Entonces, yo cuando la escuchaba, digo, qué verdad, más grande como fundante de tu experiencia de cristiana, ¿no? Pero qué bonito es la vivencia de comunidad, donde tú puedes sanar tus heridas y te puedes empezar a sentir hija amada. A mí esto me ha pasado en Betania. Mis padres me han querido, mucho, pero como todos los padres, llegan hasta donde llegan. Y entonces, reflexionando sobre esto, decía, cómo nosotros en comunidad cristiana podemos fomentar el que una persona se pueda sentir en la iglesia, en nuestra madre, que por algo es madre, hijos amados de Dios. Entonces, yo viendo le decía, es que claro, es muy afortunada. Supongo que también en su vivencia, y para eso es la iglesia amada, por eso, pues, por eso la iglesia es madre, ¿no? Y entonces, escuchando también al compañero que decía cómo podemos hacerlo, pues, primero sintiéndonos hijos amados, pero también haciendo que otras personas puedan tener esa experiencia y pasando por esa experiencia, ¿no? Y lo cierto, y lo cierto es que es verdad que yo he sido párroco en Zumárraga, yo he venido con 24 añitos a Zumárraga, y he sido 20 años allí párroco en una parroquia de un barrio de Zumárraga, hasta ser obispo de Palencia, ¿no? Desde los 24 hasta las 44, 20 años en un barrio y así, pues, es algo inolvidable, ¿no? Has entrado en todas las casas, has permitido en tantos sitios, madre mía, no hay sitio en que no te hayas metido la nariz, ¿eh? Entonces, te das cuenta, te das cuenta que el factor clave es este, es decir, a ver, si uno ha tenido una experiencia fundante en su vida, o sea, si la confianza originaria la has recibido bien, hay una confianza originaria, ¿sabes? Dios ha querido que tú seas una persona dentro de la otra, tú, pues un feto, ¿no? Es una persona dentro de la otra, es un tú en ti, ¿eh? Es un tú en ti, ¿eh? O sea, a ver, Dios lo ha querido así, o sea, Dios ha querido que seamos una persona en otra persona, y que entonces, que lo primero que recibamos es la certeza de ser amado, que es una confianza originaria, eso funda la vida. ¿Qué ocurre? Que luego somos pecadores, y que ocurren, ocurren heridas, ocurren cosas, ¿no? Cosas que no tendríamos que haber, yo por ejemplo me acuerdo que en una ocasión, en Fumárraga, hablando con un chaval, pues con un adolescente, etcétera, hablando con él, y un poco haciendo acompañamiento espiritual con él, ¿no? Esto, otro, le preguntaba por cosas, entonces, de repente no sé cómo salió, además me lo dijo casi él, sin darse cuenta de que me estaba diciendo un dato que para mí iba a ser tremendo, ¿no? Él no se ha dado cuenta de lo que me decía. Sus padres, por ejemplo, fumaban siempre, pues, después de comer unos porros en casa, ¿no? Yo decía, sus padres fuman porros, yo decía, por Dios, sus problemas, él no, tus padres fuman porros, que era el de tuyo, entonces yo decía, yo decía, pero yo a este chaval, ¿con qué dureza le voy a juzgar? Ese chaval, ¿con qué cariño le tengo que tratar, por Dios? Entonces yo me di cuenta que yo tenía que hacer, o sea, sacar de mí, pues, todo el cariño, la ternura, para tener la paciencia, el cariño, la exigencia al mismo tiempo con ese chaval, pues, porque el mundo está lleno de heridas y Dios ha querido que la iglesia sea una comunidad, o sea, la iglesia sea una familia, una familia, o sea, igual que la familia es una iglesia doméstica, igual que la familia es una iglesia, nosotros, la iglesia, estamos llamados a ser una familia, una familia que, en gran medida, esté supliendo las carencias que hemos tenido en el seno de la familia. Entonces, sí, en la experiencia de la comunión en el seno de la familia, vosotros la habéis conocido en lo que es Betania, para vosotros, habéis visto que en la iglesia habéis recibido una experiencia de sanación y de comunión que en la vida, que en la familia natural no la tuvisteis. Entonces, la iglesia y la familia salen en socorro una de otra, se ayudan mutuamente, se ayudan, ¿eh? También os voy a decir que yo siendo un curita joven, de 24, 25 años, entonces, fíjate, eres un pipiolo, ¿eh? Que me acuerdo que la día que llegué a Zumarra fue, ¿sabes? Con mi clermán, todo el mundo me miraba con el clermán, ¿sabes? Y me acuerdo que una señora me viene y me dice, me dice, oiga, en la coñería ha habido una apuesta, ¿no? Entonces, dice, decían que a ver si usted aguantaba hasta navidades con el clermán o no. Era septiembre, ¿no? Decía, este chaval, el talaguata, ¿no? Entonces, que habían apostado, que ella había apostado un pollo. Entonces, yo le dije, bueno, pues usted ha apostado. Yo he apostado a que sí. Y le dije, bueno, pero si gana ella me invitará al pollo, ¿no? Le dije. Entonces, claro, es curioso, ¿sabes? La presión que tú, ¿eh? Que tú. Pero al mismo tiempo os voy a decir que yo, o sea, siendo un pipiolo, por ejemplo, algunas familias, en aquel momento, algunas familias cristianas, que algunas había, ¿no? Te invitaban el sábado a la noche a cenar con ellos. Y tú eras un chaval, un chaval, ¿no? Tú ibas a cenar con ellos y veías una familia, una familia numerosa que sentaba allí a todos los hijos alrededor y además cada uno iban colocados porque cada uno ayudaba al siguiente, ¿no? Entonces tú decías, oye, tú fíjate esta familia. Estos no tienen, o sea, estos padres lo dan a todo. No tienen para ellos un metro cuadrado. Déjame aquí, tengo mi independencia, ¿no? No tienen un minuto para ellos. Esto es la guerra. O sea, educar a estos chavales. Aquí no cabe decir, oye, que esto es mi intimidad. Y yo decía, yo ahora voy a salir de aquí y voy a decir que mi hora de despacho es de 8 a 9. Pero ¿cómo haces eso yo? Oye, si estos lo dan todo, yo también, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nos iluminamos mutuamente, ¿sabes? Que también la familia es una fuente grandísima de iluminación para nosotros. Porque cuando tú ves una familia que lo da todo, es una llamada a que tomes en serio tu vida. Tú no puedes ser un mediocre viendo lo que es una familia. Y al mismo tiempo la iglesia es un lugar en el que Dios providencialmente suple nuestras heridas y te pone en lugar de sanación. Te pone en lugar... Entonces, por ejemplo, yo en más de un campamento con los chavales, ¿no? En más de un campamento, a los chavales les he escuchado decir yo nunca había experimentado en mi familia, con mis amigos, este ambiente de alegría. Esto yo jamás lo había visto. Como también te dicen muchas madres, oiga, ¿y mi hijo? ¿Cómo es posible que cuando va a los campamentos coma de todo? ¿Cómo hacen ustedes eso? Usted no podía poner un campamento cada mes y medio. Me decía una madre, ¿cómo es posible que coma de todo? Si en casa esto es terrible esto, ¿no? A ver, o sea, la iglesia está llamada a ser también un lugar en el que haya una experiencia, ¿no? De vivencia comunitaria gozosa que sale muchas carencias de lo que acontece en las familias. Y viceversa, ¿sabes? Y viceversa. Y a las familias refirimos muchísimo. Luego esto es así. El perfeccionismo no existe, ¿sabes? No existe. Quizás el Señor ha tenido misericordia a algunos de nosotros, que nos ha dado unos padres especialmente santos, ¿sabes? Y también entiendo que con nosotros ha tenido... Pues porque igual después ha querido que tengamos un suelo firme para que aunque vengan muchas tortas, ¿sabes? Tú dices, pero el suelo es firme, ¿sabes? Que eso es muy importante. Yo he habido muchos momentos en mi vida en los que te ha llovido de todo que yo me he acordado de aquel chaval de los porros. Y he dicho, pero yo... A mí, si me zurren, que me zurren, ¿no? Tengo un suelo firme. O sea, no sé, el Señor también a cada uno le pide lo que tiene que pedirle en base a lo que le ha dado, ¿sabes? Él es buen pedagogo, ¿no? Y entonces, pues oye, pues... Estamos para ayudarnos, ¿sabes? Yo no creo que no hay que envidiar a nadie. Porque el don que Dios me dio a mí es para ti. Y las heridas que tú hayas tenido son luz para mí. Luego, no hay que envidiarse mutuamente. Todo ha sido providencial. Tu herida, mi madre, todo es providencial. Porque al final existe, pues, una sinfonía dentro de la iglesia que entre todos hacemos uno. Yo a veces le doy un poco de cachondeo, suelo decir, aquí entre un tuerto, un cojo y un manco, entre todos hacemos uno. Porque Dios ha querido que tengamos esta especie de... Bueno, pues que nadie es autosuficiente, ¿sabes? Que entre todos los complementemos. Que al final es una especie de complementarse entre nuestras debilidades, ¿sabes? Que Dios los hace fuertes.